Bueno, seguimos en AgriTotal.com. Hoy nos visita Jorge Bassi, gerente de marketing de UNGE, Argentina y vicepresidente de Fertilizar. Jorge, termina una campaña rara, campaña récord, campaña con muchos inconvenientes climáticos. Todos los dos cultivos sufrieron situaciones diversas. Pasamos de olas de calor a excesos de humedad. Ahora estamos de nuevo con ciertos excesos. ¿Cómo es el cierre de la campaña? ¿Cómo es los rendimientos tanto de maíz como de soja? Y específicamente cómo vieron el correr de la campaña desde el punto de vista nutricional. Bueno, empecemos por soja. Pero en realidad empecemos mirando el suelo. El suelo, la verdad que se están separando dos poblaciones de suelo en la misma región. En cada pueblo están los suelos que vienen siendo alquilados y paliciados año a año. Se están diferenciando mucho en rendimientos de los suelos que vienen cuidados con una buena rotación. Esto que hace 10 años en una teoría, hoy se ve en la práctica. Hay muchas diferencias de rendimiento aún en soja, que es un cultivo todoterreno, famoso por ser todoterreno. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el suelo tarda en deteriorarse. No es chaco que uno deteriora un suelo en dos campañas. Tarda en deteriorarse y porque el clima está muy extremo. Entonces, si vos tenés una condición de sequía como la que tuvimos, con altas temperaturas, pero las raíces llegan hasta un metro de profundidad o las raíces se quedan porque el suelo está muy duro. Si vos tenés una infiltración muy baja porque el suelo está apareciado y en en medio de la sequía te caen 50, que caen en una hora, en dos horas, que caen muy fuerte, bueno, en el suelo que tiene buena infiltración contás con esos 50 milímetros. En el otro contás con una fracción de esos 50 milímetros que pueden ser 20. ¿Y la erosión? Sí, sí, y la erosión. Con lo cual realmente estamos viendo rendimientos muy dispares. Desde el punto de vista nutricional, nosotros sí lo que estamos mostrando es que trabajando bien el fósforo y el azufre en soja, se logra un aumento de rendimiento a pesar de todas estas dificultades, salvo que el lote esté tan paliciado que ya no lo puedas levantar. Y estamos viendo, haciendo 27 ensayos de campo donde las dosis de fertilizantes son fuertes, 150, 200 kilos por hectárea, pero con respuesta de rendimientos muy interesantes. Hoy estamos mostrando en Deró un lote con la crea que tiene 900 kilos de respuesta a la fertilización en soja. Es muchísima plata. Y además, reponiendo nutrientes, o sea, tenés más cosecha y cuidaste más el suelo. Otro nutriente a tener en cuenta para estos climas extremos es el boro. El boro aplicado en floración, nosotros estamos teniendo entre 200 y 300 kilos de respuesta. La respuesta es mayor en años secos. Porque el boro ayuda a que en años secos se fijen más. Número de vainas y eso después repercute en el número de granos que puedo llenar. Entonces, si pasa una época de estrés hídrico, tiendo a no retener vainas, que después van a ser mis, lo que albergan los frutos, me desprendo de esas vainas y después, por más que mejore las condiciones, no puedo llenarlas. Si con boro logro retener más vainas, después, cuando llenen las mejores condiciones, llene esos frutos y tengo mayor respuesta. Es otro potencial. Pero es muy difícil para el productor, en plena sequía, gastar más plata. Pero es algo a tener en cuenta. En cuanto a la respuesta, lo que vemos es que la respuesta al paquete este, que nosotros estamos diciendo, que es un paquete de alta fertilización de fósforo anticipado con una refertilización de boro en floración, es muy buena en lotes de soja sobre soja, porque son los lotes que ya vienen muy faltos de nutrientes. En los lotes que vienen con rotación, siempre comen un poco del fósforo que les dejó el maíz, que les dejó el trigo. Pero a la vez, no es buena si el lote está tan, tan bajo en su condición física que, por más que le mejore lo nutricional, no hay caso. En cuanto a lo que es maíz, hemos visto un corrimiento muy fuerte hacia maíz tardío. El maíz tardío es un maíz que hoy está muy, muy instalado, porque es un maíz que tiene un techo muy alto, un techo, si se fertiliza, nosotros creemos que tiene un techo de 9.000 kilos en casi todas las regiones, si se fertiliza bien. Creemos que los umbrales a los que hay que llevar son los mismos umbrales a los que hay que llevar el maíz tardío, o sea, los kilos de nitrógeno total que necesito a la siembra son los mismos que necesitaban el maíz temprano. La diferencia es que hago el análisis del suelo y aparecen 30, 40 kilos más de nitrógeno, por lo tanto, las dosis son más bajas. Hemos hecho ensayos, pero en fertilizar, por ejemplo, lo hemos tomado como una prioridad, modelizar mejor el nitrógeno en maíz tardío. Desde Bunge hemos sí realizado una cantidad importante de ensayos como para ver si la respuesta sufre y a zinc seguía apareciendo. En general, cuando uno pincha, por ejemplo, un lote en septiembre tiene bajo zinc, en diciembre le da alto zinc. Sin embargo, las respuestas fueron bastante constantes entre maíz temprano y maíz tardío en los mismos lotes. Cuestión que nos hizo seguir recomendando el uso de estos dos nutrientes en maíz tardío. Y hay otro maíz que es el maíz sobre trigo, el maíz que ya es de segunda, propiamente dicho, en el que en el sur de Santa Fe, la semana pasada, con un distribuidor nuestro, se estuvieron mostrando ensayos que ese maíz estaba entre 10.000 y 11.000 kilos de promedio. Acá pasa lo contrario. Es el mismo umbral al que tengo que llevar el lote, pero viene depletado de nitrógeno. Hay que tirar dosis muy altas de nitrógeno para llegar a esto, pero en esos lotes se obtuvieron 4.000 de trigo y 11.000 de maíz, que es un número que realmente es extraordinario y que deja una cantidad de rastrojos fenomenal para ir, por ejemplo, a una soja de primera. Creo que el maíz, como lo conocíamos, ya no existe más. El maíz temprano, hecho en septiembre, no existe más. Además, mucha gente va a jugar con maíz tardío. Hay que tener en cuenta el riesgo de las heladas tempranas, para no jugársela tampoco todo con el maíz tardío, pero sin lugar a dudas, salvo lotes con napa, que me aseguro el agua, es un maíz más estable el tardío y eso hace que sea muy interesante para el productor. Vamos a ajustar mejor la dosis de nitrógeno, pero hay que tener en cuenta que para asegurar esos 9.000 kilos hay que seguir jugando con el nitrógeno y nuestra recomendación es ir a los mismos umbrales y si bien se puede bajar la dosis, no se puede sacar el fertilizante del medio. Y ya como país tenemos que pensar en un maíz que no existe más con una fecha de siembra única. Es un maíz con diferentes fechas de siembra y diferentes fechas de cosecha que va a sacar muchos cuellos de botella logística. Muy bien, muchas gracias Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.